Fallece Pat Corrales, primer manager de origen mexicano en grandes ligas, a los 82 años Pat Corrales fue coach de varios equipos de la MLB después de hacer historia con los Texas Rangers. El financiero Fox Sports México fallece Pat Corrales, primer manager de origen mexicano en grandes ligas, a los 82 años Pat Corrales fue coach de varios equipos de la MLB después de hacer historia con los Texas Rangers. Pat Corrales fue parte del equipo de coaches de los Atlanta Braves. Pat Corrales fue parte del equipo de coaches de los Atlanta Braves. Ap, agosto 28, 2023 19, 51 hrs Pat Corrales, manager de origen mexicano de los Texas Rangers, los Cleveland Indians y los Philadelphia Phillies y los Atlanta Braves de la Major League Baseball, MLB, ha fallecido a los 82 años. Los Angeles Dodgers y los Braves informaron que Corrales falleció este domingo por la noche de causas naturales en su casa en la zona montañosa del norte del estado Georgia. Había sido asistente especial del gerente general de los Dodgers desde 2012. Le sobreviven su esposa de 40 años, Donna Myers Corrales, sus hijas Rena Amernes y Patricia Collins. Dos de sus hijos, Patrick Corrales y Michelle Epochit, ya habían fallecido. Los Atlanta Bravos lamentan la muerte de Pat Corrales, coach de banca por tanto tiempo, dijo el equipo en un comunicado de prensa. Extendemos nuestras condolencias a sus amigos y familiares en este difícil momento. ¿Quién era Pat Corrales? Pat Corrales fue un catcher suplente con cuatro equipos durante una carrera de nueve temporadas en las grandes ligas, pero se le reconoció más por haber sido el primer manager de origen mexicano cuando tomó las riendas de los Rangers. Corrales tomó a los Rangers en el último día de la temporada de 1978 y estuvo al frente de Texas durante dos temporadas con marca de 160-164. Fue contratado para dirigir a los Phillies en 1982, pero le despidieron en 1983, a mitad de temporada, a pesar de que el equipo marchaba en el primer lugar de la división este de la liga nacional, con foja de 43-42. El gerente general Paul Owens reemplazó a Corrales y llevó a los Phillies a la serie mundial, donde perdieron ante los Orioles de Baltimore en cinco juegos. Tras ser despedido por Filadelfia, Corrales asumió como piloto de Cleveland, entonces conocidos como los Indians. Después de perder 102 juegos en 1985, Cleveland cerró 84-78 la temporada siguiente. Pero Corrales fue despedido en 1987, con los Indians sumidos en un registro de 31-56. Fue entrenador de banca de Atlanta entre 1990 y 2006, bajo el mando de Bobby Cox, cuando el equipo se convirtió en una potencia en las mayores, ganando 14 títulos de división seguidos y el campeonato de la serie mundial en 1995. Corrales terminó su carrera en el dugout como coach de los Washington Nationals antes de asumir su posición en los despachos de los Dodgers.